Tomateros de Culiacán domina en Hermosillo con gran actuación del picheo. Bienvenidos a nuestro béisbol, tu dosis de noticias de la Liga Mexicana del Pacífico. Soy Ernestino y te contaré que Tomateros de Culiacán inició la serie en Hermosillo con una victoria contundente. Los guindas demostraron su dominio en el Diamante para ganar el primero de la serie de fin de semana en el Clásico de la Liga Arco. En la parte alta del cuarto inning, la ofensiva de Culiacán se encendió con un doble de Ramón Ríos al jardín izquierdo, mientras que Sebastián Elizalde recibió una base por bolas. La tensión aumentó aún más con un lanzamiento descontrolado por parte de Zack Mort, permitiendo que los corredores avanzaran a tercera y segunda. Peter O'Brien respondió con un potente y oportuno doble hacia el jardín central, llevando a Ríos y Elizalde al plato, colocando a Culiacán en una cómoda ventaja de 2-0 sobre Hermosillo. Tomateros consolidó su ventaja en el último episodio del juego. Ramón Ríos inició la entrada con un imparable, robándose la segunda almohadilla y colocándose en posición de anotar. José Carlos Sureña conectó un oportuno sencillo productor, llevando a Ríos a home y aumentando la ventaja de Tomateros a 3-0. Si te gustó este video, dale like y comparte por todo el Jardín Central. Díganle que no a esa pelota.